Oye Freddy, mira iba por la calle y me encontré esto. ¡Wow! Son boletos de avión, ¿pero a dónde vamos con los boletos? Aquí dice que vamos a Argentina, ¿vamos? Sí, vamos, además allá tengo un amigo que podemos ir a visitar ya que es de ahí. Oye Freddy, ¿cómo se llama tu amigo al que vamos a visitar? Se llama Lor Springtrap, es muy buena persona la verdad, y además también conoceremos cómo es por aquí. Bonnie aquí es, me dijo que lo esperemos en este lugar. Freddy, ¿estás seguro que aquí es? Hay gente vestida de negro, y creo que es peligroso. Tú tranquilo Bonnie, mi amigo no tarda en llegar estoy seguro. Discúlpenme por hacerlos esperar, pero está un poco complicado venir por acá. Hola Lor, ¿cómo estás? Mira los presento, Bonnie, él es Lor Springtrap, y Lor él es mi amigo del alma Bonnie. Hola, buenas, encantado soy Bonnie. Un placer igualmente. Bueno chicos, les voy enseñando un poco cómo es todo esto por acá, y vamos a mi casa directamente, ¿les parece? Bueno chicos, voy a estar en la cocina un rato, así que ahora vuelvo un rato, ¿eh? Oye Freddy, ahora son las 8 de la noche con todo lo del viaje en avión y hasta la casa de Lor, me acordé de algo. Dime Bonnie de qué te acordaste, o no, 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 no por Dios, ya sé. Me olvidé mi rica Souda. No Freddy, eso no, lo que pasó es que me olvidé el gas de la cocina prendido. ¿Qué? O no tenemos que irnos ya de vuelta a casa, digámosle a Lor que nos ayude a llegar cerca del aeropuerto, que dentro de poco sale el avión. Ay Dios mío, estoy re dura, pero ¿por qué me mencionaron? Estaba por acá y los escuché decir mi nombre. Bueno lo que pasa es que nos olvidamos el gas de casa prendido, nos ayudas a llegar rápido al aeropuerto. Tranquilo que yo sé por cómo llegar, así que síganme a mí y llegamos rápido. Ok, ya llegamos, muchas gracias Lor amigo, nos vemos en otro día si es que volvemos a Argentina. Ok, dale, si tienen problemas alguna vez me llaman y yo voy para allá. Si será un placer contar con tu ayuda, si es que tenemos problemas en casa, adiós Lor. ¡Gracias!